Pero, ¿cómo se conoce que estamos ante un caso de un farsante o de un enfermo? Un examen médico, de las heridas, un examen psiquiátrico y después también de la persona, pero sobre todo también una observación de la persona en sí misma. Si nos encontramos una persona con un yo muy grande, con un protagonismo, que ella se presenta como un mesías o como una persona con mensajes, grandes mensajes, que se presenta como que tiene muchas ganas de exhibirse, lo mismo como un pecador muy grande que como un santo muy grande. Entonces, estamos viendo un trastorno de personalidad que nos hace sospechar sobre la verdad de las cosas. Hay mucha gente alegando ser el mesías, hay mucha gente alegando poseer las profecías de fin de milenio o de comienzo de milenio. Hay mucha gente para todo y los estigmas no son la excepción. Infinito estuvo conversando con Giorgio Bon Jovan, un hombre con estigmas que la iglesia no reconoce. Su historia mística comenzó en 1989 con la supuesta aparición de la Virgen María, que según él le reveló el tercer secreto de Fátima para que lo dé a conocer en todo el mundo. Además, dice que Dios ha creado inteligencia en otros planetas y estos seres nos visitan como mensajeros del Señor. Después de esta aparición, Bon Jovan recibe sus primeros estigmas, que tienen la peculiaridad de sangrar a diario. Yo pienso que es una manifestación divina, cósmica, en un ser humano que realmente es una persona sencilla. A través de él se está llegando un mensaje muy grande para la humanidad, de una transformación. En 1991, estando en su casa con la familia, le aparecen los estigmas en los pies en forma de cruces sangrantes. En mayo de 1992, recibe el quinto estigma a un lado del pecho con forma de calis sagrado. Y en 1993, le aparece otro en la frente en forma de cruz, durante una de sus tantas visitas a Sudamérica. Unos días antes de su cumpleaños número 33, Giorgio llora lágrimas de sangre en presencia de sus familiares, quienes fotografían y graban el evento desde la intimidad de su hogar. Mi vida ha sido una educación normal, cristiana, católica. A la edad de 13 años, conocí a una persona muy especial para mí. Se llama Eugenio Siragusa, un contactado, una persona que en los años 70 era muy famosa en Europa y también en América Latina por sus contactos con seres extraterrestres. Era una persona de mucha credibilidad en todo el mundo, uno de los grandes seres contactados, de los primeros que uno oyó hablar hace 25 años y que realmente sus libros y todo eran cuestionamientos muy serios de todas las experiencias que él ha tenido con contactos de otros mundos extraterrestres y naves que le aparecían y había un sitio especial donde se encontraba con seres. ¿Y cómo conocí a esta persona? Porque yo y mi hermano, yo tengo un hermano que se llama Felipe, Filippo. Habíamos tenido cerca de nuestro pueblo unos avistamientos de ovni y un pariente nuestro nos llevó a la casa de Eugenio porque él era el único, uno de los pocos personajes expertos en estas cosas. Giorgio Bon Giovanni que era simplemente el dueño de una pequeña peletería en un pequeño pueblo de Italia que no tenía gran devoción mariana ni gran conocimiento de la teología del catolicismo y que tampoco tenía experiencia en el fenómeno extraterrestre gracias a ese gran maestro que sigue siendo Eugenio Siracusa que ha sido su mentor, que ha sido su maestro pues Giorgio se cultivó en el conocimiento del fenómeno ovni. Él es un gran investigador ovni uno de los pioneros del fenómeno ovni en Italia la información que ha dado él es muy positiva los mensajes son muy positivos pero ya decir que él es un enviado de Cristo y de Dios sí es muy difícil. Lo único que puedo decir es que de pronto es una persona que realmente está cumpliendo con un deber decirle a la humanidad que el fenómeno ovni existe y que el mensaje es un mensaje espiritual de cambio de esperanza. Desde niño yo he tenido, como he dicho antes, una educación especial Eugenio Siracusa ha sido para mí un padre espiritual entonces estos temas espirituales no eran nuevos la misma visión de la Virgen fue una sorpresa pero no eran nuevos lo que me dio Eugenio ha sido una iniciación más que una educación lo que para mí ha sido nuevo, sorprendente, traumatizante han sido los estigmas porque ni Eugenio Siracusa ni mis padres me habían educado a los estigmatizados. Yo soy Bonjomán y desde luego es uno de los casos más peculiares dentro de lo que es el fenómeno de los estigmatizados realmente desde un punto de vista serio, objetivo y racional se puede llegar fácilmente a la conclusión de que es simplemente una persona que a raíz de un trauma en su juventud por una extraña visión que él intende haber tenido pues somatizó este trauma a través de los estigmas. Los archivos históricos de la iglesia tienen contabilizados alrededor de 320 casos de estigmatizados de los cuales sólo 62 han sido canonizados. La iglesia es sumamente cautelosa porque se prestan estas situaciones a engaños o a situaciones que no son en realidad verdaderas de buena fe o de mala fe pues puede llevar al fraude entonces la iglesia es muy cautelosa y estudia durante muchos años cualquier aparición, el mensaje, la situación, etc. Yo quisiera aclarar que ninguna aparición mariana en los 2000 años de historia del cristianismo es un dogma de fe ningún católico está llamado a creer que la Virgen se apareció en Fátima ningún católico está llamado a creer que la Virgen se apareció la Virgen de Guadalupe en México, etc. que son parte de nuestra tradición y por supuesto que hay muchos devotos y no hay ningún conflicto entre nuestra fe cristiana y una aparición de María, nuestra madre, a afirmar nuestra fe pero son cosas que no son esenciales en la vida de un cristiano. Para la iglesia no es una cuestión fundamental es un hecho más, un signo más que hay ahí pero no es una cuestión en la cual mucho menos la iglesia comprometa a la autoridad o pueda, diríamos, obligar a los fieles a creer en eso. Hay mucho fervor, mucha pasión sobre ese tema también puede crear estigmatizados cuando no lo son, ¿sabes? Exceso de fe y un estado alterado de conciencia que creas tú en ese tipo de fenómenos Los estigmatizados se han caracterizado históricamente por ser personas místicas, muy devotas y religiosas que sienten profunda piedad por Cristo y participan en su sufrimiento. Una de las características del auténtico, diríamos, estigmatizador es que él no lo busca y que en su vida no hay unas condiciones especiales de sufrimiento, de enfermedad o de persecución que le lleve a eso Es un don, nosotros decimos un carisma que es la palabra griega que quiere decir un don con el que se encuentra la persona sin haberlo pretendido precisamente es una de las cosas que distinguen al verdadero, al presuntamente verdadero del falso Los estigmas no eran absolutamente algo que yo sentía profundamente a pesar, como he dicho antes, que soy cristiano católico mis padres, mi madre en particular, muy creyente y desde niño me educó a los santos, a los estigmatizados el padre Pio en Italia es famosísimo y por esto, por esta motivación es decir, que los estigmas eran solamente cosas de santos eran mucho más lejos de mi vista, de mi pensamiento yo nunca podía pensar que un día me convertiría en un estigmatizado En la historia de la iglesia hay poquísimos estigmatizados que la iglesia ha reconocido auténticamente El principal fue San Francisco de Asís que es la primera vez históricamente que se encuentra alguien que reciba ese regalo de las llagas de Cristo Esa forma de vivir los estigmas era el culmen de un proceso no era punto de partida propiamente, sino el resultado de toda una vida de identificación con Jesús cómo fueron, que si eran heridas, que sangraban, si no sangraban no tenemos datos por una sencilla razón Francisco de Asís no le dio publicidad a eso Aún con el padre Pio, que está en proceso de canonización si de verdad es estigmatizado o no la iglesia todavía no se ha pronunciado a ese respecto Y hay que reconocer tanto en San Francisco de Asís como en su discípulo de muchos siglos después del padre Pio que los estigmas que le habían aparecido, esas heridas pues no eran algo para un show no eran algo para enseñárselo a todo el mundo sino al contrario, recientemente, en las últimas décadas el mismo padre Pio pues se trataba de cubrir sus manos, etc. para no desviar la atención del mensaje del Evangelio Padre Pio, de Piedra China, es un caso notable actual porque ha sido tratado por los médicos de nuestro tiempo que fueron incapaces de poder comprender o controlar ese fenómeno Lo interesante es que Giorgio llama la atención con los estigmas pero no nos da tanto un mensaje cristiano y un mensaje mariano que en sí es tan implícito sino un mensaje y una proyección desde el punto de vista extraterrestre y entonces esto que aparentemente es aceite y vinagre y algo aparentemente incompatible es lo interesante en el fenómeno de Giorgio Bon Giovanni Cada uno tiene una misión desarrollar un camino y mi camino es y mi misión es tener los estigmas para dar un mensaje profundo de la personalidad de Cristo pero no es necesario tener los estigmas para dar un mensaje de Cristo es necesario por mi misión, por mi karma y por todas aquellas personas espirituales que tienen que entender el mensaje de Cristo a través de esta experiencia no es para todos Sí, de Cristo hablan hasta los demonios ¿Te acuerdas? cuando se le aparecieron a Cristo en el desierto así que eso no indica mucho hablando dentro de los parámetros de la iglesia si Él no se somete al análisis de la iglesia pues escoge funcionar fuera fantástico pero entonces no es un asunto que nos encumbe a nosotros Es un caso de dudosa procedencia por ser reacio a que le hagan investigaciones de carácter médico por decirlo así y cuando digo de carácter médico me refiero a que no se lo hagan los amigos Hay psiquiatras que se han dedicado muchos años de su vida a estudiar los estigmatizados permanentes y yo fui un estigmatizado en los años pasados hace cuatro años que fue estudiado profundamente por los médicos fue sometido a análisis que me dolieron mucho de sangre en Italia, en los Estados Unidos, en México y con médicos muy escépticos Giuseppe Amara examinó a Giorgio Bongiovanni durante una de sus visitas a México Yo desde el punto de vista psiquiátrico no podría decir que sus estigmas como creencias esta fe, esta adaptación a las visiones que cree haber tenido no puedo decir que sean de ninguna manera vinculadas con ninguna enfermedad A pesar de los intentos y el entusiasmo de la ciencia de abarcar toda la inmensidad del conocimiento hay puntos en que es limitada que no alcanza a abordar y a comprender algunos fenómenos y por eso seguramente no tienen explicación y la gente los denomina sobrenaturales El problema es que no se puede estudiar a fondo científicamente el tema porque para que un experimento se considere científico ha de ser posible reproducirlo en laboratorio y no se ha podido producir este síndrome que produce los estigmas Nosotros estuvimos haciendo un estudio aquí en Colombia cuando Giorgio Bongiovanni estuvo en el año 98 y realmente verificamos que estas estigmas no presentaban de pronto ningún trucaje Indudablemente que no todos los estigmatizados han habido más de 600 estigmatizados en el mundo Giorgio yo creo que es el caso perfecto y el caso non plus ultra el caso más significativo como estigmatizado La ciencia médica ha dicho que una persona que tenga estas heridas en el transcurso de 5 o 6 días abiertas tiene una infección profunda y es todo lo contrario a lo que le sucede a Giorgio Yo estuve personalmente con él más de 8 días acá todos los días él sangraba a las 10 de la mañana y a esa hora los médicos le tomaban muestras de sangre en el laboratorio se comprobó a través de estos estudios que se le hizo de que la sangre no estaba infectada y que al contrario todos los días sangraba y no se le cerraban las estipas Tiene glóbulos rojos en cantidad normal tiene hematocrito, hemoglobina también en límites dentro de lo normal reticulocitos dentro de lo normal es decir, los glóbulos blancos como neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos todos se encuentran en cantidad dentro de límites normales para una persona sana Entonces es imposible que una persona lleve desde el año 89 a la fecha y estamos hablando hace 11 años lleve estos estigmas y la persona no tenga ni una sola infección ¿Qué puede pensar? ¿Qué podemos pensar? Es algo raro, es un fenómeno paranormal es para investigarlo a nivel de la parapsicología no a nivel místico si es a nivel místico será algo divino será algo enviado por, digamos, por Dios o alguna jerarquía eso yo se lo dejo para que los investigadores y los periodistas saquen sus conclusiones Esta señal ha sido profundamente importante para aquellas personas que querían entender cuál es el significado del sufrimiento sobre todo el sufrimiento de amor el sufrimiento de amor que Cristo nos dio Los estigmas tienen que ver con imágenes por ejemplo, los estigmas de muchos santos es en las manos por la crucifixión de Cristo podemos saber hoy día que la crucifixión de Cristo se hizo por las muñecas y no por las manos Los clavos de Cristo pueden ser pienso que científicamente fue clavado aquí en las muñecas Aquel que me estigmatizó que lo sabe todo conoce perfectamente el alma las almas de todas las personas del mundo porque no se estigmatizó a mí y a los demás ni a las palmas porque si tú vas a ver y piensas que lo sabes seguramente mejor que yo mismo vas a ver en la iconografía cristiana empezando de los primeros cristianos y hasta hoy todos los grandes artistas conocidos en todo el mundo dibujaron o han escorpiado como se dice esas estatuas de Cristo y el mismo Miguel Ángel uno de los más grandes del mundo siempre los pintores sagrados nos han presentado el Cristo crucificado en las palmas de las manos entonces en las almas colectivas de la humanidad en estos dos mil años de historia todos nos hemos configurado la masa el Cristo crucificado en las palmas y el mensaje que yo recibí esto es para mi misión no todos tenemos la misma misión es de hablar a todo el mundo y todo el mundo despertar la conciencia de todos aquellos que recuerdan su crucifixión en las palmas de las manos vamos por mi parte creo que es muy difícil que este tipo de hechos se produzcan entonces supongo que la mayoría de las veces son simulados y supongo que en alguna ocasión que se tendría que analizar pues por todos aquellos expertos que lo tengan que analizar pues podría ser verdad pero no lo sé en principio tengo muchas dudas yo creo que sí que puede ser una cosa de Dios pero como todavía no hemos visto a Dios para que no lo diga pues no sabemos los viajes de Bon Giovanni han llevado su mensaje alrededor del mundo Brasil México Uruguay Paraguay Colombia y Argentina han sido algunos de los países de América Latina que ha visitado por la experiencia que vimos en Bogotá fue en su habitación donde él cuando siente que va a sangrar entonces él se recuesta en su cama se está absolutamente quieto y o se cae desmayado como pasó en Fátima y como ha habido digamos en otros lugares en el África también cuando estaba hablando de un grupo de gente comenzó a transfigurarse es como una transfiguración y en esa transfiguración él queda como inconsciente comienza a sangrar